Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? En nuestro campo municipal, desde la Dirección de Deportes, felices porque estamos compartiendo con más de 250 parejas del biker en Metán y tenemos la visita de dos profesionales de la natación adaptada, que es la profesora Raquel García de Salta y la profesora Janina de la Gioja. Ya vamos a conversar con ellas sobre las acciones y sobre qué es lo que trabaja cada profesora. Lo que nosotros estamos organizando hoy en esta pequeña reunión que tuvimos esta mañana acá en el campo es la organización de un torneo nacional de natación adaptada en nuestro campo municipal. Las dejo con la profesora Raquel García. Bueno, vamos a presentar justamente a la profesora Raquel García. Profe, bueno, está viniendo, está disfrutando de Metán y bueno, también está viendo lo que es las piletas y todo lo que es el contexto para hacer, si Dios quiere, para fin de año tener un buen curso acá. Sí, qué tal, buenos días. Sí, venimos de un curso que se dio ayer en Rosario de la Frontera de natación adaptada. La verdad, muy contenta con los resultados y con el interés profesional que hay en los colegas. Bueno, pasando por Metán y siguiendo un paseo hermoso, la verdad que nos tratamos muy bien. Seguimos de viaje y bueno, acá hubo una parada técnica para hablar y poder ver, visualizar la organización de un evento magro a fin de año. Bueno, profesora Luque, bueno, esto le va a servir mucho también para los profesionales del Instituto San Cayetano para tener, en este caso, algo para, bueno, herramienta que le va a servir para su profesionalismo. Hola, buenos días. Sí, así va a ser. La idea es poder organizar este evento que sería el quinto torneo nacional de, llamado profesora Marisela López. Está destinado a personas con discapacidad de natación. La idea es poder concretarlo en este lugar para todos los atletas del país que participen en natación adaptada y entonces formar, sí, personas que nos acompañen, en tantos estudiantes de educación física para que nos acompañen en la organización y en la logística del evento, sí. Vamos a pasar con las personas, perdón. Bueno, la logística de la organización dice, bueno, seguramente esto va a estar ligado a la dirección de deporte, va a haber gente involucrada y, bueno, preparando con unos meses de anticipación todo esto. Exactamente, siempre cuando hablamos de la dirección de deporte hablamos de la municipalidad de San José de Metán. Este es un proyecto que surgió en el curso el otro día, las chicas nos plantearon y me gustó muchísimo la idea, entonces hoy lo estamos diagramando, organizando y después vamos a ver, tenemos que hablar con el señor intendente, el señor jefe de gabinete para darle curso a esta propuesta de las profes que me parece muy linda, muy interesante y que hayan pensado en nuestra ciudad de San José de Metán para que se pueda llevar a cabo. Bueno, no sé si tiene algo que decir o bueno, realmente sí. Pensar en que en las personas con discapacidad, en los derechos, en las oportunidades, así que por eso bajamos la mirada hacia los municipios del interior de Salta, que es muy importante que esto se desarrolle, que nos capacitemos todos, que aprendamos juntos, que las personas con discapacidad luchen por sus derechos y que puedan acceder a todo lo que tienen derechos de verdad. Bueno, nosotros agradecimiento, agradecer a la directora de deportes por el interés en la propuesta, por el interés para que el deporte sea accesible para todos. Así que, bueno, muchas gracias, muy interesada. Muchísimas gracias.